Buenas tardes, ¿cómo van todos? Bienvenidos. En cuatro minutos empezamos con Fabio, con Fabio Saba. Fabio, amigo, ¿cómo va eso? Hace tiempo que no te veía. Hola amigos, ¿cómo está Guille? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? En el momento estamos en una fragilidad enorme, increíble, increíble eso que nosotros, en la nuestra generación, las otras, cerca, seguidas de nosotros, nunca vivieron eso como vivieron en la última, segunda guerra, hace muchos años. Entonces, estamos nosotros en un momento muy, muy difícil, pero tenemos fuerza, tenemos mucha inteligencia en el mercado para poder luchar siempre, mucho, hasta siempre. Bueno, es un placer estar con ustedes, es un placer estar con vos. Vamos, ¿qué tenemos por adelante? Porque acá en Brasil la situación es muy, muy grave, muy seria. ¿Cómo es Fabio? ¿Cómo es la situación hoy en Brasil? Sí, la situación es muy, muy, muy sensible, muy, muy grave. Empezamos hace diez días, empezamos en el primer movimiento que hice un shake, un shock, aquí, aquí, acá en Brasil, acá en Brasil, con decretos, decretos gubernamentales para que gimnasios se cierren. Empezamos con Brasilia, la capital de Brasil, hace diez días, después Salvador, en Bahía, estuvimos un montón de situaciones en los últimos diez días. Bueno, tenemos tres tipos de movimiento para cerrar los gimnasios en los últimos diez días. Algunos, 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 algunos estados, municipalidades decretaron la necesidad de cerrar. Otros hicieron simplemente una orientación, ¿ok? Y otros gimnasios, otros comercios, de una manera voluntaria decidieron cerrar. Entonces, son tres tipos. Los, acá está la postura de los gimnasios, de los dueños, y la postura de los alumnos. Es muy importante porque lo que estamos pasando, tenemos que entender que, no, 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 no pienso distinto que nosotros vamos a cerrar muchos gimnasios en Brasil. Muchos. Tenemos un, 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 un percentaje muy alto de gimnasios que no van a soportar. Porque a cada día que pasa acá, tenemos noticias con los periódicos, los periodistas, nuevas. Noticias gubernamentales, decisiones gubernamentales, nuevas. Entonces, directrices son dadas, son ponedas, puestas, puestas, y nosotros tenemos que seguir, entender lo que pasa. Entonces, las decisiones no son día a día, son hora a hora. Hoy, un ejemplo, hoy tenemos acá una medida provisoria, una medida provisoria determinada por el presidente de la república, que se cambió dos veces en cuatro, cinco horas, no más, se cambió. Esa es una medida provisoria que afecta directamente a nosotros, las empresas de servicios. Entonces, estamos en una situación muy seria. Muy, muy bien. Los tres puntos, los gimnasios que cerraron sus puertas por decreto tuvieron un tipo de respuesta. Los gimnasios que cerraron sus puertas por una simple orientación, y nosotros que cerraron las puertas de manera voluntaria. Entonces, los clientes respondieron de maneras distintas. Hoy nosotros, en la consultoría, en el trabajo que yo hago, yo tengo 65 unidades de negocios abajo. Son varias, en varios lugares del país, del Brasil, con realidades distintas. Algunas cerraron con decreto, otras de manera voluntaria, otras solamente por orientación. Lo más importante es que la respuesta de los alumnos, de los clientes, fue muy buena para los que cerraron de manera voluntaria. Muy, muy buena. La gestión financiera, la gestión financiera, la gestión de las personas, la gestión de toda la cadena, del sistema del negocio. Entonces, hoy, nosotros tenemos que entender el tamaño del problema. Yo pienso que en Brasil, acá, en la primera semana, en la semana pasada, que los gimnasios cerraron, el movimiento se quedó muy serio, las personas no sabían claramente, con los pies en el piso, lo que se pasaba. En esa semana, después de sábado, domingo, yo pienso que, acá en Brasil, se dice, la ficha cayó, cayó, la ficha cayó. Sí, cayó, 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 cayó. Entonces, empezamos a tener más, mucho más conciencia de lo que hacer. Bueno, entonces, en primer punto, entender el tamaño del problema. Punto. En primer punto, acalmar y hablar con el staff, porque hoy, están todos en sus casas, con su familia, cerradas. Y hoy, algunos tienen plata, pero el problema es cuánto tiempo va a durar el problema. Tenemos informaciones de que, en China, estuvimos tres meses en crisis. Los gimnasios cerrados, en la China, de dos a tres meses, empezando a abrir ahora. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Está más cerca de lo que va a pasar en China, o más cerca de lo que va a pasar en Italia, en España? Que ese es el punto, en la mi opinión, más grave. Algunos especialistas acá en Brasil, hablan que España tiene un problema muy serio. Tal vez, tan grande, tan grande, o mayor, que en Italia. Ese es un problema. Y somos todos latinos. Y somos muy parecidos, con un montón de cosas. Y acá, el número de la creciente de las personas infectadas, muertas, son muy semelhantes a lo que pasó en Italia. En 20, 25, 30 días atrás. Y el punto es, ¿cuánto tiempo vamos a quedar cerrados? Eso, hay una curva, hay una curva directamente relacionada con eso. Y eso va a determinar la vida, la sobrevivencia de los gimnasios. El problema, como en Argentina, como en Brasil, tenemos pocas cadenas grandes. Pocas cadenas muy grandes. Un poco de cadenas medianas, pero la gran mayoría son cadenas pequeñas. Entonces, ¿cuánto esos gimnasios tienen una organización financiera, una reserva financiera para soportar 30 días sin vender? 60 días no consiguen, 90 es imposible. Entonces, lo que pasa es que el escenario es muy serio, es muy triste. Yo veo que nosotros tenemos que negociar con los proveedores, tenemos que acalmar, negociar con staffs de manera estratégica, inteligente. Necesitamos acciones operacionales muy precisas con la crisis. Yo organizé en los clientes que yo tengo, comités, comités de gestión de crisis específica, con un checklist específico para gerenciar todos los puntos. Estamos gerenciando día a día, día a día, todos los puntos. Hablo para usted que en los últimos ocho, nueve días, nunca trabajé como trabajé en los últimos días. Estamos en un momento. Lo que pasa, otro punto importante. Hay una aceleración, hay una aceleración del mundo digital. Eso es que va a cambiar el mercado, porque la crisis de estarmos en el momento de relación personal, presencia, se cambió radicalmente. Y todas las personas empiezan a se relacionar con nosotros, con ejercicio, con bienestar, por la internet. Entonces, yo pienso que el movimiento orgánico, natural, de adaptación gradativa de las personas al mundo digital, que está pasando en los últimos 20, 25 años, ahora, en tres, cuatro, cinco, seis meses, eso va a acelerar, va a multiplicar, las personas van a tener que entender del mundo digital mucho más para poder seguir se relacionando con las personas, con las cosas, con el ejercicio y con todo más. Fabio, te pido, hablaste de gestión financiera y gestión de personas. Bueno, supongo que en la gestión financiera hay un tema con ver de qué manera generar algo de ingresos y de qué manera achicar egresos, salida del dinero. Entonces, una dica, una sugerencia en ingresos, en egresos, negociación con proveedores, negociación con nómina de empleados, de funcionarios, una sugerencia en cada punto. Bueno, negociación. Ahora es el momento de negociación y no hay otro. Nosotros acá, como hablé, tenemos medidas determinadas por el gobierno que debemos seguir. Un ejemplo. Por la mañana, el gobierno federal, el gobierno de Brasil, hizo una publicación que las empresas podrían no más tener responsabilidades por tres, cuatro meses con los empleados. ¿Qué van a hacer los profes? No hay cómo sobrevivir, porque la mayoría de los profesores no tienen reserva financiera. Depende de la plata del mes, el pago del mes, todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Negociar. Bueno, el punto principal, Guille, es la entrada de la plata. La entrada de la plata de los gimnasios es la salida. ¿Cómo hacer? Los gimnasios que tienen una reserva financiera saludable, que no son la mayoría, pueden hacer una negociación positiva con su staff, con sus empleados, con sus profesores. Y lo mismo, hacer una organización muy estratégica con todos sus servicios, con alquiler, con proveedores de negocios, de todos, de todos los lugares, de todos. Los gimnasios están cerrados, los gimnasios están cerrados. Y hay necesidades de un entendimiento general, global, de todas las personas, de toda la cadena, para entender que es necesario bajar todo. Nosotros tenemos una postura con los clientes, una postura. Estamos juntos en el momento de la fiesta, en el momento del problema. El momento del problema es el momento que ellos tienen más necesidad de detener los consultores, las personas que tienen influencia en el mercado, que tienen experiencia, para orientarlos. Y ahora es el momento de estar juntos, o tiempo todo ayudando, o tiempo todo orientando en la tomada de decisiones. Eso es un punto serio, porque ¿qué precisamos? Negociar con alquiler y gerenciar las emociones en el bolsillo de las personas. Ese es el punto, los emocionales en el bolsillo de las personas. Acá en Brasil, como en todo el mundo, pero estamos mirando mucho más acá hoy, que es, ¿qué pasó con los gimnasios cerrados? Todos, una gran parte de los gimnasios, de los profes, están haciendo publicaciones de la internet para los alumnos. Una publicación de contenidos, para estar cerca de los alumnos, para mantener la relación con ellos. Para entender que la relación no es necesaria solamente presencial, que podemos tener un beneficio muy bueno, muy grande, y eso es una tendencia mundial. Como hablé antes, es un proceso de aceleración de todo, del mundo digital. Entonces, yo pienso que ahí está un cambio de comportamiento muy grande. Es que los profesores están de manera muy proactiva haciendo las publicaciones. Pero, los gimnasios están, los gimnasios que son más organizados, están haciendo eso. Pero, la pregunta es, ¿cuándo los gimnasios, o cómo los gimnasios, están cuidando, cuidando de su staff? No es necesario solamente mantener contacto con los alumnos, y sin los staff, los profes, los recepcionistas, están todos en sus casas. Entonces, es el momento de crear una red del relacionamiento con ellos, porque ellos no saben lo que pasa. En la misma manera que nosotros, que trabajamos con gestión, que tomamos las decisiones de los gimnasios, están pensando en lo que hacer, ellos no saben lo que va a pasar. Entonces, el primero punto es, todo el tiempo, mantener relaciones, mantener contacto para acalmar, abrandar, confortar el staff. Es el punto. Y lo otro, negociación, negociar, bajar los custos, porque todos tienen que entender el momento difícil. Porque, vivimos en una cadena, cadena, cadena. Esa cadena, está prestes a romper. Y necesitamos, ¿eh? Romperse. 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 Y necesitamos, necesitamos mucho, mucho, que todos, toda la cadena, entienda. Vamos, motivar a las personas a no, no salir de los gimnasios, vamos bajar las tajas, vamos sacar las tajas, vamos hacer con que los gimnasios sobrevivan, necesiten vivir, para cuando en 60, 90 o 120 días, cuando volvieran, que vuelvan, con dificultad, pero que vuelvan. Ese es el punto. Fabio, pasando en limpio. Entonces, hablas de la importancia, por parte de los dueños de gimnasios, de mantener una comunicación cercana también con su staff. La pregunta es, ¿lo están haciendo lo suficiente, en tu opinión? ¿O están poniendo demasiado énfasis en el contacto con los clientes y se están olvidando del equipo? ¿O lo están haciendo bien? Te pregunto. No, no. Yo pienso que podemos hacer mejor. Nosotros en Brasil podemos hacer mejor. Yo tengo hecho la orientación a mis clientes para que hagan los dos puntos. Clientes internos, que son los empleados, los colaboradores, los profes, y clientes externos, que son los alumnos. Entonces, yo pienso que no. Podemos hacer mucho mejor. Tenemos que enfatizar más la relación con el público que está dentro de la generación. Ese es el punto. Fabio, te hago tres preguntas más. La primera es, ¿cuál es el error a evitar en un contexto como este? Un error es pensar solamente en su momento. El principal error para mí es pensar en su momento, porque el momento, como hablé, es de un sistema, es de una cadena. Yo tengo que pensar en lo otro, porque cuando yo pienso sistémicamente, es mucho más productivo para que podamos todos sobrevivir por más tiempo. La otra pregunta es, ¿cómo te imaginas el día después, el momento de la vuelta, del regreso, de la apertura de los gimnasios? Difícil de hablar, pero yo pienso que tenemos acá en Brasil muchos gimnasios cerrados. En el mismo tiempo, como tenemos muchos gimnasios cerrados, los que conseguirem sobrevivir van a pasar, van a tener más oportunidades. ¿Está claro que hablé? Sí. Muchos van a cerrar, los que sobrevivan van a tener más oportunidades. Exactamente, ese es el punto. Por eso siempre digo, Guille, eso es una charla que hace mucho tiempo, yo hablo eso para los profes, para los personal trainers, para los dueños de gimnasio, para todos. Reserva financiera. Reserva financiera. Personal y reserva financiera para las personas jurídicas, para las empresas. Eso es necesario para siempre, para toda la vida. Y ahora estamos viviendo un momento que los gimnasios y las personas que no tienen reserva de plata, eso. La última, amigo, y que es lo que le pregunto a todos. ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? Lo más importante es la humildad. La humildad. El mercado, vivimos un mercado muy estético. Vivimos un mercado muy vaidoso, muy vaidoso. Y necesitamos ponerle los pies en el piso, entender que no hay persona mejor que otra persona. No hay profesional mejor que otro profesional. Hay personas con experiencias distintas. Hay personas con vidas distintas. Hay personas con necesidades distintas. Y que todos, todos, podemos ayudar. Porén, necesitamos ahora mirar para todos los puntos, todos los lados. Entender que necesitamos estar juntos. Necesitamos escuchar las experiencias de todos.